Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Cuarta edición Y... Este... Pues ya de ahí El que quieras O sea... Le entré a War Machine Le entré a Flames of War Le entré a... El que se te pegue la verdad O sea, sí he jugado mucho de todo Battlefleet Gothic Blood Bowl No sé N Muchos O sea, me gusta probar todos los juegos para decir si me gusta o no me gusta Entonces, por lo menos lo intento Y ya si me gusta Ya me da miedo empezar uno nuevo Porque si me gusta es horrible Ay, no, está muy cabrón Déjame nada más repetir Porque, bueno, ahorita les menciono cuál fue el pedo Pero me acompaña mi querido amigo Chomer Como escuchaban, todo un veterano Todo un venerable Los wargames aquí en México Que lleva 31 años jugando wargames de miniaturas Y estoy repitiendo esto A los que nos estén acompañando en la transmisión en vivo Porque el pendejo del enfermo se le olvidó apretar el botón de grabar Así que no se escuchó nada más la parte del inicio Pero bueno No se escucharon las burlas y las demás estupideces Pero en fin Vamos a empezar entonces El tema que anuncié precisamente para esta entrevista O esta plática Es los espacios para jugar wargames de miniaturas Esto es algo muy particular Porque si bien se juega en una mesa a final de cuentas Como cualquier juego de mesa Teóricamente Los wargames de miniaturas Por lo menos Los que yo conozco Y salvo excepciones Que podemos No es momento ahorita de definir Si Aristeia, Blood Bowl, Underworld O cosas por el estilo Pueden o no considerarse como wargames No entremos ahorita en ese debate Pero En cuanto a Los wargames de miniaturas Así ya formalmente hablando Los más pequeños son espacios de 90 por 90 Por 90 y algo por 90 y algo ¿No? Pensando en X-Wing Por ejemplo Sí, o sea Pensando en X-Wing O sea Si es Que lo más chico es un Vamos a poner Vamos a cerrarlo en un metro por un metro ¿No? Sí Sí, o sea Pensando en números cerrados Números redondos Un metro por un metro Es lo mínimo Para jugar un wargame De escaramuzas tipo X-Wing Y de ahí se van para arriba Hasta el estándar Podemos decirlo así Que es algo cercano A los 1.80 por 1.20 Digo pulgadas más Pulgadas menos Porque le cambiaron En la última edición De Hammer y de Sigma A tantito menos Pero pues a final de cuentas Es 1.80 por 1.20 Y de hecho Este Novena se lleva más ¿No? No Seis pies por cuatro igual Ok Seis pies por cuatro O sea Que son 6.80 por 1.20 O sea Entonces Estos son espacios Muy grandes No es un tamaño Estándar de mesa Que podamos meter En un departamento pequeño Porque hay que pensar Que los departamentos Muchos actualmente Son reducidos Pero bueno Llegaremos a ese punto ahorita El chiste es que Los wargames de miniatura Se juegan en espacios Muy amplios Muy muy amplios Y que tienen Necesidades particulares Insisto Que es lo que vamos A desglosar ahorita Pero bueno ¿Qué lugares tenemos Para jugar wargames? En teoría O los lugares Que son comunes Para jugar juegos de mesa Y que podemos adaptarlos Las tiendas Por principio ¿No? O sea Las tiendas Son como que El espacio natural Existen también Estos híbridos Los board game cafés Que se pueden considerar Tiendas Aunque hay algunos Que son más El concepto De ir a rentar juegos ¿No? Ajá Están los clubs Que creo que aquí En México No sé tú Hay ahorita ¿Sabes? De algún club de juegos Hacia algo Abierto Para el público Ahorita no me suena Mira No sé si tomarlo Como en cuenta Pero por ejemplo Los del sector Hidalgo Es un club de juegos Los del capitán De Guadalajara De la entrevista Que tuviste Bien o mal Está en una casa Pero podría considerarse Un club de juegos Podría Ahora sí que El innombrable E insufrible Armandito Fierro Podría ser un considerable Este Un club de juegos Podría La cueva del gobierno Aunque es en la casa De él Bueno La cueva del gobierno Saludos a Armandito Bueno yo Yo estoy pensando Realmente si existe o no Y si no es un holograma Y en realidad Juegan en un terreno baldío Pero No se sabe O sea Lo que pasa Es que ¿Qué es un club de juegos? Y eso si quieres Más bien Lo tomamos para adelante Pero existe El club de juegos Híjole Podría ser Podría ser A lo mejor Digo aquí en la Ciudad de México A mí no me viene a la mente Ninguno ahorita Actualmente Este Si alguien escucha esto Y sabe Por favor Levante la mano Y díganos Oye es que si Hay un lugar aquí O hay un lugar allá Como mencionabas El sector Hidalgo Probablemente a lo mejor Ese sí puede considerarse Y no sé En otros estados Del país Déjenlo en los comentarios Sería muy interesante Saber eso Haciendo historia Por ejemplo Yo me acuerdo De Utopía Que fue un club de juegos Que yo conocí Cuando empezábamos Precisamente Next Wing Y que era una casa Muy tenebrosa Ahí en la Colonia Narvarte Que pues era Administrada Por algunos jugadores De la comunidad Como Parece que estaba Iker Hubo Este No sé si Pitallas Este Varios de ellos Que tenían que ver en esto Pero pues se fue al traste El asunto ¿No? Y no No entremos en más detalles Al respecto Y bueno Además de los clubs Que sepamos O no que están por ahí Pues el espacio Las casas de los jugadores ¿No? Creo que ese es el El otro gran Gran punto Donde podemos Este Reunirnos A jugar Pero pues cada uno Tiene sus Asegunes ¿No? Cada uno Tiene Tiene distintos temas Que no solo Consideramos Que afectan O que Que tienen una repercusión O un Un impacto En En cómo se mueve El juego ¿No? Correcto De entrada Por ejemplo Yo considero Que hay un Tema Con las tiendas Digo Por un lado Están las Tiendas De juegos De mesa Donde es Muy difícil Creo yo Jugar wargames Porque de entrada Si no mueven Los wargames Pues O sea Es que entendamos Una cosa Ahí enfermo O sea Nos quejamos Mucho De las tiendas Yo en particular Pero también Entiendo Los temas De una tienda O sea Porque Para Tener Vender Un wargame Pues tienes que tener Un inventario enorme Y el inventario enorme Que muy probablemente No tenga una alta rotación O sea Tienes que meterle Una La noto Y Ok Cada cuándo Se me va a vender Quien sabe Porque Como mañana Se presenta Un loco Como Vinny Que quiere comprarse Un ejército Y se gasta 15 mil pesos O Se te queda ahí Durante 6 meses Y es dinero parado Entonces O sea Hay que entender Las Las dificultades De tener una tienda De wargames Específica Comparado Contra un Juego de mesa Que También pueden llegar Y También Tienes que tener Un inventario amplio Pero Hay los de cajón Que se van a vender O sea ¿Cuántos Catán Crees que se vendan Mensuales? Sí O sea Una barbaridad ¿No? Y simplemente Pensando en espacios No necesitas La cantidad De almacenamiento De los wargames Por los volúmenes Que manejan Pues no son los mismos Y ahora Si a una tienda Que no vende wargames Tú quieres Llegar a jugarlos Pues sí les va a resultar Cuando menos Este Curioso A lo mejor Digo Algunos dirán Es que Pues yo no vendo eso ¿Cómo vienes a jugar aquí? ¿No? Y creo que eso es válido De cierta forma Aunque a lo mejor A los jugadores Se les haga injusto También hay que ponernos Un poco en su lugar Y como dice el chome Pues hay que entenderlos No todas las tiendas Pueden aventarse La inversión Que implica Tener wargames De miniaturas Pero Haciendo a un lado eso A lo mejor Puede haber tiendas O estos board game cafés Que su giro No es nada más El vender los juegos Sino que Tienen alimentos ¿No? Tienen este Que venden cafecitos Que venden postres Que venden tortas Que venden cualquier madre Entonces dicen Bueno igual puedes venir Si me consumes alimentos ¿No? Correcto O sea es que Vamos a ver O sea Si te fijas Las tiendas de De juegos O los como tú llamas Board game cafés Los más exitosos Son los que venden cafés O sea las tiendas Que venden juegos de mesa Son los que son cafetería O sea Llámese Orgs and Stories Raven Wings Este Contola Contola Porque son los que O sea Ya no me importa tanto Tener a Aquí a una bola de estanganos Porque al final de cuentas Me consumen por lo menos La cafetería Que a lo mejor La cafetería Paga la renta Y ya con eso Ya estoy del otro lado Exacto Entonces Pues Ese es bien O sea ese es Un modelo que ha pegado Y que funciona muy bien Entonces Pues muchos cafés Board game cafés No les importa que haya De X-Wing O de O sea No de De tener una mesa Con muchísima escenografía ¿No? O sea Blood Bowl es muy fácil Que lo tengan Porque pues X-Wing Llegas Pones tu tapete Con tus tres meteoritos O tus tres Este Asteroides Y ya estás jugando Blood Bowl Pones tu tapete Y ya Eh Ya otros juegos Como Pues no sé Cuarenta Fantasy O lo que sea Pues es más complicado ¿No? Es que ese es el punto Al que iba a llegar ahorita Ya no es nada más El decir La tienda maneja O no el juego Porque igual puede tener Algunos Este Extras Que Que si te abran las puertas Pero el espacio Estas mesas enormes De las que estábamos hablando De entrada Pues Por lo menos Es lo de dos O a veces hasta tres mesas De un juego de mesa chico Un juego de mesa de cartas Un juego de mesa Con un tablero reducido Puedo ocuparte tres veces El espacio Simplemente pensando En ese tamaño Y dicen Me vas a llenar El lugar Con dos mesas De wargames Digo Y obviamente Todo esto que estamos pensando Es a lo mejor En tiempos normales Ahorita con pandemia Todavía estos tiempos raros En los que vivimos Que hay que empezar En el distanciamiento Y todo Pues si a una tienda Pequeña Una tienda como Orcs Precisamente Son dos mesas De cuarenta mil Allenas Adiós Y entonces Ahí si ya se vuelve complicado Porque dicen Yo podría tener Seis personas Jugando juegos de mesa Consumiéndome Y en lugar De eso Tengo cuatro personas Que me van a ocupar Durante No sé Cuatro Cinco horas El lugar Y a lo mejor Cada quien se toma Un refresco Y una baguette ¿No? Por supuesto Pero veamos Las tiendas especializadas Que sí Y lo voy a poner Muy entre comillas Que sí Se dedican a Wargames Y tienen mesas Calisti Tiene Tres mesas Quest Tiene Una Y Bueno Dos Y cachito Este Mo Yo no he visto las nuevas Pero tenía dos mesas Entonces Tres Bueno Tres Y apretado Red Queen La verdad No he subido al segundo piso Así que no te podría decir Pero sé que tiene mesas No sé cuántas No sé con qué escenografía Pero No estamos hablando De que pueda ir Más de cinco O sea De que te gustas Como tú dices Tres mesas Y tres mesas Significa Seis personas Y te llenan el local Güey Sí O sea Tienes el local No puedes tener A otras personas Jugando otros juegos Cosas por el estilo Correcto Entonces En sus mejores momentos Quest Hobbies Tenía Cuatro mesas En su mejor momento Imp Ahí sí estamos hablando De otro tema Bueno Esas sí eran Siete mesas Pero en su mejor momento Imp Estaban llenas Y ahí estaban llenas Ahí sí estaba Calle Si llegabas Después de las tres Ya no jugaste Hasta las seis Es que está Muy cabrón Mira por ejemplo El dato El Red Queen Cuando yo Organicé el torneo De cuarenta mil Todavía el año pasado Si mal no recuerdo Tuvimos ocho meses Logramos meter ocho meses ¿No? Pero ahí surge otro punto Que acabas de mencionar También La escenografía Los wargames De miniaturas Algunos más Algunos menos Pero una de las necesidades Fundamentales Sobre todo Si tú vas a Si tú como tienda Dices Tengo el espacio No es nada más Tengo las superficies Es la escenografía Si tú quieres Que gente Venga a jugar A tu tienda Tienes que tener Escenografía No y está cañón O sea ahorita El próximo fin O sea el 23 de julio Para evitar Temas de tiempos Voy a ir a San Luis Potosí A jugar a un torneo De De este De Infinity Y están en un chat Todos de WhatsApp Y estamos Platicando ahí Y demás Y el organizador Dicieron Oigan no tienen Más escenografía Oigan no tienen Antenitas Para los objetivos O sea Juntar Escenografía Para cinco mesas Pues no está tan sencillo No está tan simple ¿No? Digo y estamos hablando Van a ir a jugar en tienda Supongo No Están organizando La comunidad de Ah ok San Luis Potosí Ajá Pero pues tampoco Hay tienda que tenga Escenografía O sea Hay muy pocas Tiendas que tenga Escenografía Para Infinity Es que ese es Ese es otro punto O sea Las que venden Hammer Por ejemplo De todas las que mencionamos Digamos que lo lógico Es que tienen eso ¿No? Y unas ruinas Este Montañitas Piedras Contenedores Ya sean Ya sean los Que venden La misma Games Workshop Estos del sector Imperialis El industrial Los que han Los distintos sets Que han habido O este O algunas Homemade Que por cierto Aprovecho para hacer el comercial Chequen El canal de mi amigo Chomer La cueva de Chomer Él les enseña a hacer Ese tipo de cosas Y ahorita nos platicas Nada más De dónde surgió esto Pero lo dejamos al final Eh O bueno Cuando entre Pero por ejemplo Pues esas tiendas Que lo que Su principal producto A lo mejor es Hammer Tienen ese tipo De estética De escenografía De Del Universo futurista Distópico De 40 mil A lo mejor Puede haber cosas Más generales Como este Montañas ¿No? Este Algunas formaciones rocosas Que dices Bueno esto es Puedes Entrar en Distintos escenarios Pero Si pensamos Mencionaste Infinity Pues este es más Estilo urbano Futurista Correcto Y es más denso O sea En 40 Pues tienes ¿Qué te gusta? Para una mesa Vamos a llamarle ITS Que es como El estándar Que deberíamos Estar jugando ¿Qué te gusta? Son 7 8 piezas De escenografía Y ya En un espacio De uno ¿Qué mide? Un Bueno Pongamos 1,21,80 Más o menos 1,21,80 En Infinity Es menor Es de Creo que es de 90 por 90 Pero Pero es mucho Más denso Tienes que tener Mucho más Esa onografía Que una Que una De Warhammer Y la de Warhammer Es mucho De tener Ventanotas Por donde Estás disparando O tener Y en Infinity Es exactamente Lo contrario Lo que estás buscando Son barandales Tiendas Cosas cerradas Entonces Es diferente Si puedes jugarlo Si no es lo ideal Para Infinity Entonces Es otro boleto Es otro boleto Entonces pensar Que una tienda Una tienda promedio Como mencionabas Tres mesas ¿No? Pero bueno Tener escenario Para tres mesas De Hammer Está cabrón Son muchas piezas Porque no pueden ser Piezas chiquitas Tienes que tener El scatter terrain Así Barricaditas Barditas Todo Pero igual El edificio De dos pisos Mínimo Para lo que mencionabas Hay que las ventanas Para petar Unidades Y todo Entonces mínimo Tres edificios Grandes por mesa Más edificios Medianos Más Tiradero Ya es un chingo Y ahora Métele A parte Infinity Que es una estética Completamente distinta Y como dices Y no solamente Es la estética A lo mejor Muchas veces Cuando nos ponemos A jugar un juego Podemos Obviar la estética Yo lo he hecho Que digo Voy a jugar esto Y Ay pues Para Star Wars No quedan mucho Unas ruinas Pero estirando Mucho la liga Pues te vas a Naboo Y ahí si es Un tipo de estructuras Así Órale Juega No va Pero Marvel Crisis Protocol Sí O sea Ese es urbano Es urbano Pero no Y aparte Urbano No futurista Exacto Urbano No futurista Vámonos a Volt Action Es Semiurbano Pero Mediados del siglo pasado Y es otra escala Es otra escala Además es otra escala No puedes usarlos En los mismos Blood and Plunder Este O sea No lo jugamos aquí Mucho en México Pero Flames of War Flames of War No Este No sé Hay muchos que Son diferentes Exacto O sea Y entonces estamos hablando De diferencias estéticas De diferencias de escala ¿No? Está Y de Y de proporción De 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 volumen De escenografía en mesa ¿No? Sí O sea No y Y eso si no estamos contando Fantasy O sea Fantasy es Otro boleto O sea He hecho Sigwer Es otro Otro rollo Entonces Le empezamos a meter Todas esas variables Y está cabroncísimo Decir Va a haber Una tienda Que te pueda ofrecer El lugar Para que juegues El juego que quieras ¿No? O sea No Pero también Vamos a Ser sinceros O sea En un principio Hace muchos años Imp Traía solamente 40 ¿No? Y luego Traía Y En ese entonces El que manejaba La tienda Era Un cuate Que se llamaba Jorge Alfaro Que fue el que Creó la primera Tienda Que hubo De Cosas de Fantasía Roll Y demás Él y Otro cuate Es de hecho Beto Barba El creador De Ronin Hicieron Hicieron La tienda De Cosas de Wargaming Yo ahí aprendí Ahí en el norte Entonces de las Primeritas No de las primeras La primera tienda Que hubo en la Ciudad de México No sé en el resto De la República Fue de este cuate Y después Por muchas razones Tronó y demás Y terminó manejando La tienda Él hacía Todo lo posible Por traer Otros sistemas Porque decía Algún día No podemos depender 100% de Game Wars Entonces trajo Flames of War Trajo Confrontación Trajo Este Trajo un montón Traía Reaper Trajo Chainmail En su momento Que era El Juego de Wargaming De Dungeons and Dragons Entonces Pero Ese cuate Se esforzaba Por traer algo Trajo Flames of War Entonces cada vez Que traía algo Él lo leía Y se ponía Enseñarlo a jugar Entonces Lo malo De las tiendas Actualmente Es que Traen los sistemas Y a duras penas Saben jugarlo A duras penas Saben Cómo llevarlo Hay tiendas Que son más Más un Este Más un club De hobbies Que Tienda Como Mou Que Pues Bésica Si no tienen inventario Te traen lo que tú quieras Pero se dedican Más bien A jugar el juego Está padre Pero sigue siendo Sí entonces Pero no es Más cercano O sea es algo que se acerca Al concepto de club Que decíamos hace un momento Exactamente Es más un club Pitallas Cuando tuvo La El troll market Era más un club De juegos Que tienda Entonces Este Y cuando Pero Las tiendas Actualmente No hacen mucho esfuerzo Por crear Porque Su juego Lo conozcan O se O tenga Entonces Súmale que No tiene escenografía Adecuada No les interesa Tanto Conocer Y Pues está difícil ¿No? Entonces Y ya son Muchos juegos 40 y ya Exacto Entonces De repente Por ejemplo Ha surgido En mis transmisiones Es común Que Escuchemos Quien diga Ay no Es que No hay alternativas O muchos No meten otra cosa Que 40 mil Que las tiendas No meten otro Pero pues precisamente Está este pedo Que Ok Si yo trajera el producto Yo no sé enseñarlo A jugar En la tienda No tengo Alguien Dedicado A eso No tengo No puedo Aventarme El pedo De la escenografía Porque para Almacenar Escenografía Ahorita nos Dices También saludos A Jan Almacenar Esos volúmenes De escenografía Debe ser un pedo Jan tiene Tiene un Pocket Universe En el cual almacena Sus chinos Y la escenografía La teoría es eso Que tiene Este Varias bodegas De estas You storage Alguna madre así No no Porque donde guardan Sus chinos Que le pintan Pues ahí mismo Viven en las bodegas No sé Yo creo que es un Pocket Universe Entonces precisamente Con todas esas Complicaciones Pues si se entiende Que de repente De las alternativas Que tenemos Para jugar Ya hablamos de Tiendas de juegos De mesa en general Está cabrón Por espacio Y porque no tienen Escenografía Las tiendas de wargames Las pocas tiendas Especializadas que hay En los casos Te ofrecen Para su sistema De juego Con espacios Reducidos Pero es difícil Que puedan aventarse A tener varios sistemas Y tener un espacio Grande Pensando en Si quiero Cinco Siete mesas Como decías De los tiempos gloriosos De Imp Es complicado ¿No? La otra alternativa Perdón ¿Quieres decir? A ver Quiero que intentemos Una cosa Porque Siempre hablamos de Imp Pero Imp Fue un caso Muy particular Porque Era El dueño Era O sea Quiero poner En esta situación Porque decimos Es que El Imp Sí Pero fue por una situación Muy particular En ese sentido Porque el dueño Era el nieto Del dueño De Vancomer Y tenía un fideicomiso Bueno Tiene un fideicomiso Tan grande Que el tipo No tenía que hacer Absolutamente Nada en su vida Le gustaban mucho Los wargames Y como le gustaban Muchos los wargames Y ya estaba casado Y no tenía que hacer Creó la tienda Para escaparse De su esposa Todos los días Literal Hasta que llegó Un momento Y mantuvo a Imp Aunque no vendiera nada Porque Pues no necesito Vender nada ¿No? Hasta que llegó Un momento Que empezó A tener hijos Y su esposa Le empezó A demandar Más tiempo Y demás Entonces ya O sea Cerró Imp Ya dejó De mantener a Imp Y Los dividió Imp En diferentes Locales Y se quedó Nada más Lo que hoy es Entonces entendamos Una cosa Que también O sea Porque Volvemos al mismo punto Entendamos A los dueños Es decir Imp se mantuvo Artificialmente No porque Fue un buen negocio Es que Sí Haciendo ese paréntesis La recordamos Con mucha añoranza ¿No? A mí me tocó Conocer Imp En sus tiempos de gloria Aunque no jugaba Wargames Y era un lugar Que realmente No existe uno igual No existe uno igual Aquí en México Por lo menos Pero pues sí Como dices Es complicada La perspectiva Como negocio Y eso ya es un tema Aparte Que podríamos hablar Aquí con Con gente A lo mejor Que ha incursionado En las tiendas Pero pues Es pensar que Sobre todo aquí En la Ciudad de México Con los costos De las rentas Mantener un lugar De ese tamaño La renta Ha sido una cosa Irreal Entonces Es que era suyo local Era suyo local Entonces podía hacerlo Y desear lo que Él se le daba Bueno Cuando empezó En Plaza Manzanas No era suyo local Terminó comprando No en Plaza Manzanas En frente del parque Del Placuquemeca En la avenida Manzanas Y luego se fue A Plaza Manzanas Ahí en Eje 10 Sí es Eje 10 Sí es Eje 10 Y este Pero ahí compró El local Y no Y era un local Gigantesco O sea Eran dos pisos Y Porque aparte Estaba ahí Comixip Pero bueno Insisto Es un paréntesis Cultural Las anécdotas Muy bonitas Pero Pero sí Es algo Que Que no podemos Exigir a las tiendas Actualmente O sea A un negocio O sea Realmente es injusto Que alguien llegue Y diga Es que ninguna tienda Es como No Porque las condiciones De Imperan Otras ¿No? O sea Difícilmente O sea Tiendas aquí Insisto En la Ciudad de México Las tiendas Grandes Hay muy pocas Y con todas Esas complicaciones Que ya mencionamos Ahorita Es difícil Esperar que una tienda Nos ofrezca todo ¿No? Es decir Muchas mesas Distintos sistemas De juego Que me proporcionen Ya la escenografía Y llegar a jugar Es complicado Por eso Se limitan más Si vendo workshop Pues tener escenografía Para Sigma Y 40 Insisto Ruinas Las podemos estirar Mucho la liga Y caben las dos O sea Vamos a jugar Los dos juegos Con ruinas góticas Y ya ¿No? Ondas por el estilo Y decía yo La otra alternativa Que tenemos Los jugadores De Wargames Son nuestras casas Correcto ¿No? Y entonces Ahí es donde Entramos muchos Me parece Por lo menos De la gente Que yo conozco Que pues la opción Es Yo juego en mi casa Yo tengo Dependiendo ¿No? A lo mejor Tengo más Menos escenografía Para uno O varios sistemas De juego Y se empieza A volver un caos Pero O sea Mira Es complicado También en casa Pero es más sencillo En determinado punto O sea Tiene sus pros Y sus contras Yo conocía una vez A un cuarto Que se me va Armando Súper curioso Tenía Y es cuando estaba Yo en la universidad Tenía Todos los ejércitos De 40 mil Todos O sea Su familia va muy bien Y tenía en el cuarto De servicio Hasta arriba de su casa Dos mesas Entonces le decía Yo quiero jugar 40 Pero no tengo Con quien jugar 40 Porque no conocía Tiendas Entonces Compraba todos los ejércitos E invitaba a sus amigos A que jugaran con sus ejércitos Era muy interesante Pero tampoco Se puede hacer eso También Cuando yo empecé a jugar Y tenemos La ley tan súper Chistosa Mis amigos y yo Jugábamos Y jugábamos En el piso De una de las casas Porque no teníamos Una mesa Del tamaño E incluso La cajita egipcia De la mamá De unos amigos Era un rino O la fanta De dos litros Era un carniflex Entonces O sea Creo que Creo que El principio De todo Es una tienda Pero se continúa En las casas De las personas Pero Y ahí vienen Muchas cosas ¿No? Obviamente Empiezas con la escenografía Que puedes O sea Unos libros Una fanta Y de un refusco De dos litros Para poder Simular algo Entonces Deja de ser Menos pro Que ir a una tienda Pero eventualmente Se va haciendo Cada vez más interesante ¿No? Entonces Yo aquí tengo un tablón De un metro por ochenta Que ahí lo tengo Atrás de mi vitrina Obviamente Tengo escenografía Que no voy a platicar Dónde está Este Pero es complicado O sea Al final de cuentas Y tiene un detalle Que es el más grave Para mi gusto Y es que No haces comunidad Exacto Y ahorita Quiero que abordemos Ese tema Ahorita vamos a llegar A ese punto Pero precisamente Dices Ok Yo voy a tener Los wargames En mi casa Y a lo mejor Tu amigo Está armando Hijo Quiero imaginarme Qué tamaño De cartera Para poder aguantar Esos chingadazos De tener todos los ejércitos De su papá O de su papá Ah, de repente sí Pues sí Pero bueno Pensemos en alguien Un poco más Este Más mundano Como uno Que dices Bueno, yo tengo X juegos X cantidad de minis Y por ejemplo En mi caso Yo tengo escenografía He ido acumulando Un poco Porque también Es difícil Y que compro Un poco de esto Compro un poco del otro Construyo Un tanto de esto Y tengo mi comedor Y va Ya puedo vestir Yo creo Una mesa De 40 mil A lo mejor Queda un poco flaca Pero ya tengo Para una mesa De 40 mil Y de repente Tengo algunas cosillas Para jugar Volt Y el de Volt Lo podemos estirar A Blood and Plunder Puedo decir Wild West Exodus Si lo quiero estirar Demasiado Tengo algunas Escenografías De cartón De Infinity Entonces puedo ya Más o menos decir Tengo para defenderme Y entonces puedo invitar A alguien a jugar ¿No? Correcto Bueno y aparte Se armó Todo un show Cuando encontré Esta semana En el Miniso La escenografía La escenografía urbana Que estuvo muy cagado Lo compartí en grupos Y bueno Se ha vuelto una sensación Estos juegos De cochecitos Que venden en Miniso Pero que De forma Fortuita La escala Se adapta Cercano a lo de Marvel Entonces Ya no sé Cuántos Jugadores De la comunidad De Marvel Se han ido A atascar Sus sets De casitas Del Miniso Para jugar Marvel Crisis Protocol Pero está muy divertido Entonces ya tengo También para jugar Marvel Crisis Protocol Pero entonces Yo ya puedo invitar Gente a jugar A mi casa Yo ya puedo Decir a un amigo Vete para acá Si bien por ejemplo Y uno de las condiciones Ok la escenografía Es un tema ¿No? A lo mejor si yo no la tengo O tengo poca Le digo a uno de mis amigos Y él trae también Y juntamos entre los dos Para vestir la mesa Un detalle Por ejemplo En lo del espacio A mí en mi caso ahorita Mi comedor es de Uno cincuenta Por uno cincuenta Entonces Las partidas de Hammer Eh pues Podemos este Sacrificar Treinta centímetros Del juego Pero en afán de jugar ¿No? O resolverlo Como tú dices Con un tablón No es la solución Más elegante Pero es práctica ¿No? Entonces mira Un cuate hizo Me dijo Vamos a hacer algo así Que armable Y no sé qué Y la fregada Ah no es cierto El querubo Mejor me callo Pero el querubo Contró una solución Muy interesante Exactamente KRB Studio Pero bueno Creo que todavía No podemos revelar detalles Tal vez por este Secretos de Industriales Pero esperemos Poder pronto Ojalá escuches esto Querubo Y a ver cómo va Es que le sirva De acicate ¿No? Para que se apure Con ese Con ese tema Ya sabes que es Jen Reiner Eh Sabemos que Querubo se toma su tiempo Para que el asunto Valga la pena Pero bueno No hablemos más de ese tema En fin Uno busca cómo resolverlo ¿No? En general Por ejemplo Habitaba con un amigo Que la mayoría De los wargamers Que conozco Que tenemos la posibilidad De espacio En nuestros hogares Buscamos tener Un comedor grande De hecho De hecho Van a decir Yo sí compré Mi comedor De seis personas Con el fin De decir Ok No son las medidas Exactas Pero se acercan Y está Y lo pensé así De Oye Yo vivo solo ¿Para qué chingada madre Quieres un comedor De seis personas? Para jugar Hammer Pero bueno Eso yo no Pero sí O sea Precisamente O sea Yo tengo varios casos De amigos Que igual A lo mejor Nada más bien Con su pareja O algo Pero tengo un pinche comedor Gigante ¿Por qué? Para jugar ¿No? Correcto Para poder jugar Mis wargames Tranquilo Entonces Esa opción De casa Pues bueno Buscas Cómo adaptarlo Y Bien que mal Dependiendo de tus posibilidades Y todo A lo mejor Quienes vivan en una casa Pueden hacer un espacio Más grande Y ahí estaba La cueva del Goblin Por ejemplo El pinche Armandito Tiene un espacio Genial Tiene Creo que dos Tres mesas En su casa ¿No? Pero bueno Nunca he ido Bueno nunca he sido Invitado Nunca he sido Ah pues es que es esa parte ¿No? Pero bueno Yo sí conozco la cueva del Goblin Tiene un espacio Muy chingón Pero pues vaya Ahí dependerá De las posibilidades De cada quien Pero te las buscas Apañar Exacto Sin embargo Dejando de lado Ya todo este aspecto Que hablamos De la escenografía Del espacio Y demás ¿Qué ventajas Puede representar O por qué Preferir Una Sobre otra? Ya dejemos de lado Las tiendas De juegos de mesa Y los bargain cafés Pensamos en las tiendas Especializadas Que sí nos pueden Ofrecer algo O la alternativa De jugar en casa Mira Es muy sencillo ¿No? O sea Para mí me queda muy claro Cuáles son las ventajas De una y otra O sea Cuando estás en tu casa Una No mueves ejército A lo mejor tu cuate Mueve ejército O a lo mejor ni eso Porque Como te digo O sea Hay veces que se quedan Los ejércitos ahí Porque es el lugar Donde juegas Entonces Ahí dejas tu ejército Dos No te cierran A las ocho de la noche El pavo No te corre A las ocho de la noche Nueve de la noche Diciéndote Oye ya me tengo que ir Este O No O estás rogando Porque llega temprano El pavo Para que abra la una Saludos al pavo Saludos al pavo Pero es el ejemplo Más claro Este Dos Si quieres pedir pizzas Estás en tu casa O sea Si te quieres Comprar cosas Estás en tu casa Tienes Ejercito O sea Vas haciendo las cosas Como tú quieres O sea Si tú quieres Cierta escenografía Volvemos al mismo punto Yo quiero jugar Infinity Y al mismo tiempo 40 Pues bueno Voy comprando Infinity Voy comprando Esenografía de Infinity Y voy comprando Esenografía de 40 Y listo Para una mesa Para una mesa O sea Ponle que hasta dos Una vez en mi departamento Hicimos un Un torneo de Battlefleet Gothic Metimos cinco mesas Estuvo bien divertido Sí Estaba Vaciamos casi Mi departamento Y metimos casi Todos los muebles Hacia los lados Y pusimos cinco mesas Estuvo muy interesante Porque fue justo Cuando hubo el tema De que ya no podíamos Jugar en Quest Dijimos Sin nada Nos vamos a jugar En alguna parte Entonces hicimos Ahí un torneo De cinco Serán diez personas Juegando la torpe Gothic Estuvo bien padre Pero Pues eran con tablones Y lo hicimos Y le metimos Lano Entonces tú puedes Hacer lo que tú quieras En tu casa O sea Al final de cuentas O sea Puedes empezar A la hora que quieras Puedes terminar A la hora que quieras Es más Entrando un poquito A la parte de Cartón Sin hacerlo La gran bronca De cartón Es que Este Duran días Igual con un juego De cuarenta mil De los de Armageddon Puede durar días Entonces Los que jeteamos Y mañana empezamos De nuevo Ahí se quedó todo Entonces Tiene muchas ventajas También Yo creo Que La única desventaja De jugar en tu casa Es La de Que el juego Crezca Exacto Y ese es el punto El siguiente punto Que quiero que abordemos Pero efectivamente Creo que La casa Es comodidad Yo puedo Este Citar a un amigo El viernes A las seis Siete de la noche Porque ya Ese día Tenemos más Holgura con el trabajo Y quemando Los suficientes Family points Para el estratagema De jugar en casa Pues puedo decir Nos estamos aquí Hasta las once De la noche Dos de la noche Porque así le he hecho O igual un sábado Un sábado Que este Primero pues paseamos Con la familia A veces Si los amigos coinciden En este caso Yo me he pasado mucho Con Andrés Por ejemplo Pues viene con su familia Y nos vamos en familias A comer Así Que un restaurante Que pasean las niñas Y regresamos a casa Y bueno Ahora sí señoras Por allá platiquen En la sala Y nosotros Los hombres Vamos a jugar miniaturas ¿No? Y es hasta que Reviente el asunto ¿No? Nos dan las once Doce Una de la mañana No importa Podemos estar aquí Porque de repente Oigan ya queremos cenar Bueno Pedimos unos tacos Hacemos una pausa En el juego Comemos los taquitos Y todo Y seguimos jugando Es muy cómodo Te adaptas Te adaptas a tus tiempos Sin ningún problema ¿Sabes que también Tiene una gran ventaja Ahorita que lo estoy pensando? O sea Juntar Una cosa que haces Con tus amigos Es Es el pretexto De verlos ¿No? Ajá Entonces muchas veces O sea Oye pues te quiero Los hombres No vamos por un café Exacto O sea No vamos como las señoras De Ay sí Bien Voy a reunir Con un café Con mis amigas No Nosotros tenemos Como que hacer algo O por lo menos Los que somos ansiosos Como tú comprenderás Exacto Entonces tenemos Como que hacer algo Y está bueno ahí Porque entonces Hacemos Algo Nos estamos jugando Y ves a tu amigo O sea Porque Vamos a ser sinceros Tú eres muy buen amigo De este Andrés ¿No? Si no vieras Si no fueras a jugar Con Andrés ¿Lo verías? Son más raras Las ocasiones Y generalmente Si nos vemos es Vamos a comer Con las familias ¿No? Y nos vemos Para un desayuno Nos vemos para una comida Pero es raro Como dices El decir Vamos a la casa Y nos sentamos A platicar en la sala Es raro Exacto Es así Con los amigos O sea Entre niños Es raro ¿No? Efectivamente Entonces yo por ejemplo Lo hago con mis amigos En Doños and Dragons O sea porque Es chistoso Hasta una vez a la semana Nos reunimos Pero La primera hora y media Dos horas Es para ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás familia? Bla 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 Sí Sí pues como le hicimos el viernes ¿No? Los reunimos Y se nos fue La mitad del tiempo Este que convivimos Platicando Chismeando Pasándola Ay vamos a jugar un rato ¿No? Pero sí efectivamente Es el pretexto Para la convivencia ¿No? Entonces Jugar en casa Tiene un chingo De ventajas Tiene realmente Para Uno como jugador Dices Tiene muchas ventajas Para mí Pero ahora vamos a pensar En el otro lado ¿Cuáles son las ventajas? ¿O por qué Buscaríamos jugar en tienda? Tú has tenido Ambas experiencias Tú juegas en casa Y tú has jugado en tienda ¿Qué ventajas Tiene irse a jugar a la tienda? Pues muy sencillo O sea Es que entendemos Dos cosas Bien importantes ¿No? ¿Para qué juegas? O sea Hay mucha gente Que juega Para convivir Y hacer Y tener un hobby Y está poca madre Y Conoces a más gente Y echas a más madres Porque yo a ustedes Lo conocí Debido al hobby ¿No? O sea En ese sentido Y gracias a eso Conoces a mucha gente Que es muy afín a ti Y está padre Pero si no fueras a una tienda O no estarías dentro De una comunidad No la conocerías Si jugaras con Entonces Siempre puedes jugar Con tus dos o tres amigos Donde A le gana B Y B le gana C Y C le gana A O algo así Entonces Pues llega un momento Que dices Pues está padre Pero depende Lo que tú quieras Si además estás jugando Para echarte a su madre O para jugar con Está padre Pero en el momento Que quieres Dices Bueno Y qué pasa Si lo quiero hacer Más a nivel competitivo Qué pasa Si quiero conocer A más gente Qué pasa Si quiero convivir Con alguien Y discutir Sobre la estrategia De whatever Y ya escuché A mi amigo Que juega Lobos Y yo juego Necrones Y pues Está padre Pero ya quiero escuchar De alguien Que juegue Contra Tao Que son malísimos Pero Este Entonces La belleza De la tienda Es que Crea comunidad De inicio Entonces Como crea comunidad Yo no conocería A Querubo A Pitayas A A A Johnny A Tres cuartas partes De la gente Que juega Warga En games Si no fuera Por la tienda Esa es una Conozco comunidad Y dos Generas competitividad Y hay O sea A la gente Que le gusta O Entonces Por ejemplo Los de octava Los que juegan octava En la casa de Armandito Les Encanta la parte De este De narrativo ¿No? Así de Yo mi Dios Van a ir a conquistar Tu castillo Y También Entonces Puedes conocer a gente Que le gusta eso Y irse para allá O gente que quieres No pues yo quiero ir a competir Hacia Estados Unidos Como los Jays Ahorita acaban de terminar El mundial de Jays Perfecto O sea Se van O sea Cuatro meses que hubo Y Andrés Han ido a participar A Estados Unidos Hacia los mundiales O X Entonces Que Andrés jamás había conocido Aquel hubo Si no fuera por una tienda Tal cual Entonces Cosas por el estilo O sea No es competitiva solamente No es Pero es generar comunidad Y generar cosas Que probablemente No puedes encontrar Con tu mini grupito Que tienes en tu casa Ya Son Es que son las dos perspectivas Y son bastante interesantes Verlas así Podemos casi casi Resumirlo Digo Y ahorita vamos a hablar De tus puntos Pero En tu casa Juegas narrativo Y en la tienda Juegas competitivo Digo Es obviamente Simplificándolo Pero está muy cabrón Que alguien en su casa Haga un torneo Digo Salvo casos Como el que mencionaste De Battlefleet O a lo mejor Si nos vamos ahí A la montaña Podemos organizar Un mini torneo Pero pues igual Entre cuates Pero si quieres Ya hacer algo Con comunidad Con jugadores Que vienen de distintos lados Que a lo mejor No son amigos Entre sí Pero que precisamente Sé que si yo voy a un torneo Me voy a enfrentar A distintas personas Con distintas perspectivas Con distintos ejércitos Que cuando juego Con mis amigos Pues yo sé Este güey va a traer Space Marines Y voy a jugar Contra Space Marines O sea Y siempre que me preparo A jugar Es ya sé Contra qué voy Pueden variar Las listas Pueden variar Este La configuración Del juego Pero a final de cuentas Pues podemos decir Es pan con lo mismo Sí Pero tú vas a una tienda Y te enfrentas Conoces gente nueva A lo mejor juegas Con alguien A quien nunca le has hablado Y que probablemente Nunca le vas a volver a hablar Pero Sí Tienes una experiencia De juego distinta Correcto No y sabes Que está muy padre O sea Insisto Yo El próximo fin Voy a ir a San Luis Potosí Va a venir Rijel Que jamás No lo conozco O sea No lo he visto nunca En este En vivo Que es el que El cuate Que está llevando Más o menos Infinity Va a venir De aquí nos vamos A la Ciudad de México Y de aquí nos vamos A San Luis Potosí Nos va a recibir Un cuate de San Luis Potosí Que no tengo Nunca he visto en mi vida Y creo que jamás He cruzado más dos palabras A que lo va a dar Asilo en su casa Para ir al día siguiente A un torneo Con gente que jamás He conocido Y que no he cruzado Más de diez palabras Con él Con ellos Y me están ofreciendo Hospedaje Transportación Y demás Por ir Exacto Es completamente distinto Tú difícilmente invitarías Un desconocido A tu casa Correcto Y entonces La otra vez O sea Cuando dije Que iba a Estados Unidos A competir Y estaba con un cuate Me dijo Oye Si vienes Dime Yo paso por ti Al aeropuerto Y te llevo Y te llevo al hotel Te acabo O sea Me acabas de ahorrar 60 dólares O sea Nada más Por pasar por mí Y dejarme al hotel No me cuesta nada O sea Es curioso Toda esa comunidad Que se genera Y esas cuestiones intrínsecas Que se generan Sí Exacto O sea Es completamente distinto Y entonces Pues no podemos decir Que una sea mala Y la otra no Y que además Por ejemplo No hemos visto Otra perspectiva De las tiendas Creo que ya hablábamos Ahorita De los que tenemos La oportunidad Las posibilidades De decir Tengo un comedor grande Tengo un espacio adecuado Puedo guardar escenografía En mi casa Pero lo platicaba Con alguien Es más Somos como que Los señores ¿No? Sí O sea Somos los que ya Tenemos nuestra casa A lo mejor Algunos que ¿Eh? Poder adquisitivo A final de cuentas No Y la independencia Puede ser Que a lo mejor Algunos Este Más jóvenes Pero que sean Este Privilegiados Que digan Ay pues La casa de mis papás Pero tengo el espacio Y me dan chance ¿No? Porque yo me acuerdo Cuando era niño Que este A veces teníamos que salir Corriendo de casa De mis amigos Porque era Ya llegó su papá Del trabajo Y no quiere ver Escuincles aquí Entonces era Chíngale Pues bueno Estábamos jugando Nintendo Bueno Nintendo O sea Nintendo O Atari ¿No? O sea Y salíamos corriendo Porque ya había llegado El papá No quiero saber No quiero saber Si de repente Están jugando Dos escuincles Y llega el papá Que no le gusta Ver a nadie En su casa Y tiene el comedor Lleno De monos Del chamaco ¿No? O sea No todo el mundo Tiene esa posibilidad Entonces Sobre todo Lo que le decía Los señores Tenemos chance A lo mejor En nuestras casas Pero Alguien Que sea Este A lo mejor Alguien más chavito Alguien que viva Con roomies ¿No? O este O alguien que Si es independiente Pero tiene uno De estos departamentos De 60 metros 50 metros Donde Tienes una mesa Una mesita de café Y ahí comes ¿Sí? Pues dices ¿Dónde voy a poner un lugar? Yo no puedo ni poner Un juego de mesa ¿No? Correcto Entonces La tienda Es una muy buena alternativa Para quien en su casa No tiene espacio Para quien en su casa No tiene Los accesorios Y todas esas cosas O sea Es que también Tenemos que entender Una cosa O sea La tienda Tiene que ser Y ahí es la Mi queja amarga Tiene que ser El lugar Donde un novato Puede ir a aprender Entonces Porque Yo me encabronaba Cada vez que llegaba Un novato Y lo veía Que uno de los Gandallas del juego Le estaba poniendo Una madriza Hijo de puta O sea Eso no se tiene que hacer La tienda Es para que Le enseñes a una persona No para que abuses De ella ¿No? Pero Eso da Eso significa Que al final De cuentas O sea Porque yo fui A una tienda Y me enseñaron A jugar ahí Entonces Este Pues todos Deberíamos estar ahí ¿No? O sea Te pueden ser Tus amigos Sí Pero Pues un circo De amigos Es Tiene sus límites Entonces la tienda No solamente es Tu comodidad O la demás Sino también Tiene que ser El lugar donde Te pueden enseñar Y es que es una necesidad Muy cabrona Que ahora que lo mencionas Porque yo he visto En los comentarios Que me dejan En las transmisiones O gente que me manda Mensajes y demás Me dicen Oye enfermo Yo quiero aprender a jugar Pero aquí no hay tienda O no conozco a nadie Alguien que quiere empezar A jugar de cero Y bueno Pensemos que hay tienda ¿No? Alguien que no tiene amigos En esto Y que quiere empezar A jugar La alternativa natural La alternativa lógica Es Voy a ir a una tienda Y la tienda En teoría Debería ser Quien le dé Esas herramientas Quien le dé Las facilidades No solo de espacio Y de recursos Sino también De enseñarle a jugar Sí Pero también Ha pasado un fenómeno Muy interesante A través de la Pandemia ¿No? O sea que Ahora Ya estamos enseñando A través de 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 En La Tienda Que El Mejor Ejemplo Es La Es La Federación De Blood Sí La Federación De Blood Ball Está Arriba De De Tiendas Y De 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 En Tu Casa Entonces Está una Cuestión De De Facebook Que Ellos Organizan Su Torneo Y Fueron Las El Último Fue En Un Bar O sea No Fue En Una tienda Fue En Bar Insisto Tienes Te echaste En El En Tu Costo Del Torneo Te Incluía Una Burguesa Y Una Chela De Litro Estaba Poca Madre Fueron Buenos Premios La Chingada Pero La Federación Dice Vamos A Jugar Donde Donde Quieras Cuando En Esta Semana Ya Entonces Cuando Las Federación Cuando Las Comunidades Son Tan Grandes Y Tan Fuertes Y Tienen Compromiso Se Hacen Cosas Yo Con La Federación Hice Una Liga Para Novatos De Los cuales Salieron Siete Jugadores Nuevos Para La Liga Y Así Pero Esas Son Cuestiones Que Tienen Que Hacer Cada Una De Las Comunidades Entonces Si Si me Preguntas Que Es Mejor Jugar En La Tienda O En Una Casa La Respuesta No Binaria Sería Tener Una Comunidad Fuerte Porque Es La Realidad Cuando Tienes Una Comunidad Fuerte No Importa Porque Lo Que Le Falta Al Jugar En La Casa Lo Complementas Con La Comunidad Fuerte Y Las Tiendas Se vuelven Nada más Espacios Donde Puedes Ir A Jugar O No Entonces Cada vez Si nos Damos Cuenta Constantemente El Que El Apoyar La Tienda En Organizar La Funciona Muy Bien Veamos El Caso De El Sector Hidalgo Cuántos Son Ocho Personas No Hay Tienda Pero El Sector Hidalgo Resuena Porque Lo Hacen En su Tienda En su Casita Sus Cuatro O cinco Mesas Y Hacen Sus Torneos No Importa Que Su Comunidad Es Más Fuerte Que Tienda O Juego O Juego En casa Entonces Ahí Están Mis dos Ejemplos De Comunidad Fuerte Lo Que Acaba De Guadalajara Hubo Tienda No Fue Que La Comunidad De 40k De Guadalajara Es Más Fuerte Entonces Si La Respuesta No Vinaria Es Una Comunidad Y Es Que Si Esta Realmente Es El Ideal Digo Y Aprovechando Que Estás Aquí Es Parte De Lo Que Hemos Buscado Al Lanzar Warmex Y Lo Haremos Fuertes Y Que No Dependamos De Simplemente Ver Si Una Tienda Tiene La Voluntad Tiene Los Recursos Tiene El Espacio Para Que Los Juegos Florezcan Ellos Tienen Que O sea Son Nuestros Proveedores Y Ahí Está El Vínculo Siempre Pero Sin Una Comunidad No Va A Crecer Nadie ¿No? Y Ahí Viene Mi 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 Situción ¿No? Porque Lo He Escuchado Muchas Veces Es que Las Tiendas No Hacen Torneos Hazlo Tú Es que No Me Traen El El Pedido Perfecto Hoy Hoy Te pueden Llevar De Cualquier Parte De La República A Tu Casa Si Tu Tienda No Te Está Trajiendo Lo Que Quieras No Te Preocupes Contacta La Que Quieras Te Lo Van Andar Y Sobre Todo Son Cosas Que Precisamente Con La Pandemia Han Entendido Muchos Y Entonces Si Vas A La Tienda Que Te Queda Cerca Y No Tiene Puedes Contactar En Redes Ver En Su Página Lo Que Sea Y Te Yo Lo Encontré En Chiapas Y Dijo Chámen No Mench Está Buenísimo Novena Que No Sé Qué Y Le Empezamos A Enseñar Y No Sé Qué Hoy Está Dedicado A Hacer Su Comunidad En Chiapas Pero Ahí Está Ya Abrió Una Tienda Abriera Ya Está Poniendo Mesas Está Tratando De Convencer A Gente Ya Hice Su propio Canal Es Es que no Una Persona Decide Que Si Quiere Que Se Haga Entonces Si Jugar En Casa Está Padrísimo Yo Le Aplaudo Cañón Al Señor Fierro Porque Él Hizo Su Comunidad A La Fregada Aquí Se Juega Octava No Me Voy a Esperar Una Tienda Él Pide De Amazon Le Vale Sorbet Una Tienda Y Tiene Su Comunidad Cerrada Podría Ser La Mejor Sí Podría Ser La Más Grande Sí Pero Está Bien O sea Lo del Capitán Me Encantó Lo que Hizo Él Dijo Yo Tengo Mi Grupito De Amigos Pero Estoy Dispuesto A Invitar A Cualquier Persona Que Quiera Venir A Jugar Aquí De Guadalajara Entonces Las Comunidades Hacen Cuando Una Persona Decide Que Quiere Hacer Las Cosas Entonces Y Este Hobby Tiene Muchísimo Para Dar Vayámonos Más Allá De Las Tiendas Vayamos Más Allá De La Casa Vayámonos A Trabajar Con Lo Que Me Encanta Eso Como Como Conclusión De Esta Charla Porque Si bien Tenemos Alternativas De Espacios También Podemos Hacerlas Exacto Porque Ese Era el Otro Punto También El Que Mencionamos No Puedes Hacer Torneos En Una Casa Y A Veces En Una Tienda Tampoco Un Torneo Grande No Yo Me Acuerdo Cuando Se hizo El Torneo Nacional De Xwing Que Armó La Con Aquí Con Fer Que Hubo Wicho Eran Los Los Que Movían Hubo La Oportunidad Que Donde Estaba El Duende Se Pudo Pedir El Piso De Arriba Pero No Fue En La Tienda Del Duende Fue Que El Duende Hizo Las Gestiones O Gracias El Contacto con Pudo Torneo El Torneo De Torneos Más Grande No Lo Organiza Ninguna Tienda No Lo Organiza Una Marca Lo Organizan Los Jugadores El ETC Que Es el Torneo Europeo De Ligas Donde Se Juega 40 Flames Of War Novena Y Demás No Lo Organizan Las Tiendas Lo Organizan La Gente En Europa Lo Que Más Hay Son Clubs De Juego Es Lo Que Más Y Eso Es Lo Que Al Final De Cuentas Cada Vez La Pandemia Nos Ha Enseñado Por menos A Mí A Decir No Necesitamos A Las Tiendas Y Podemos Trabajar Más Porque Digital Nos Hace un montón Insisto Yo No Iría A San Luis Potosí Si No Conociera Por La Parte Digital A Todo Mundo Allá Yo No Conozco A Rigen Físicamente Va Venir A Mi Casa Y De Aquí No Seguro San Potosí O sea Hoy Llevamos La Comunidad De Novena Llevamos Cerca De Diez Torneos Internacionales En Este Año Y Medio Donde No Conozco A Nadie Pero Ya Me Dijeron Que Cuando Vaya Nueva York Me Van A Recoger Y Me Van A Llevar Al Hotel Pues Como Tú Dices La Conclusión Para No Creo Que Todo Aporta Pero Siempre Y Cuando El Juego Sea Fuerte Si No Tienes Con Quién Jugar Ahí Está Cabrón Ya Sea Que Tengas Tu Casa O Haya Una Tienda Si Nadie Se Acerca A Jugar Está Del Carajo Y No Vas A Poder Disfrutar El Hobby Que Es Lo Que Nos Mueve A Todos Los Que Estamos aquí No Pero Por ejemplo Si Para Hicimos Warmex Oye Yo vivo Y que Si Ha Funcionado Bendito Sea El Señor Oye Yo vivo En Tegucinalpa De Los Palos Yo vivo A dos Horas De Ti Eso Es Lo Que Tratamos De Hacer Con Warmex Y No Estoy Diciendo Que Las Tiendas No Sirvan Para Nada Lo Que Lo Único Que Me Me Estaría Decir Que Las Tiendas Se Pongan Sus Manly Pants Y Hagan Las Cosas Que Tengen Que Hacer Pero No Lo Vamos A Lograr Si No Le Exigimos A Tienda Algo Si No Le Enseñamos A Tienda De No Te Necesito O O sea ¿Sabes Cuántas Tiendas Se le Acerca A la Federación De Blood Ball Para Decir Yo Te Patrocino Hazlo En Mi Tienda Porque Ya No Van Ellos A Buscar Las Tiendas Las Tiendas Van A Buscar A Ellos Y Dicen No Te Pongo En Mesas Yo Lo Hago Yo Te Estoy Diciendo Esto Porque Quieren Que Los Jugadores Compran Su Producto Pero Entonces La comunidad puede Poner Sus Condiciones Y Ojo Eso Lo Hemos Tenido En Pláticas Privadas No Es Pensar Que Las Comunidades Abusen Y Digan Y Dame Las Cosas Puedes Hacer Un Gesto No Claro O sea No Puedes Banear A Nadie Que Venga De Otro Lado Y No Vas A Reclamarle A Nadie Si Se Va A Jugar Otro Lado Porque Estás Hablando De La Comunidad En Su Conjunto No De Tu Grupo De Jugadores Correcto Entonces Lo que hace la comunidad de X-Wing ¿Cuál es la tienda Oficial de X-Wing Ninguna O sea ¿Dónde Vas A Jugar Lo único Malo Es Que La Pregunta Es ¿A dónde Voy A jugar X-Wing No Sé Más Bien Pregúntale A la comunidad Pero Ahí Se Vuelve Este Círculo Si No Hay A lo Mejor Una Tienda Cerca De Ti Hay Un Jugador Que Está Dispuesto A Recibirte Y Si No Es En Su Casa Podemos Buscar Espacios Podemos Buscar Alternativas Oso ¿No? Que Es Difícil Llegar Ahí Pero Como Dices Hay Ejemplos De Que Se Ha Logrado Entonces A Todos Los Que Les Interese El Juego Pues Ahí Tienen Ese Esa ¿Cómo Se Dice? No Es Una Enseñanza Es Un Mensaje ¿No? Sí Lúchenle O sea De hecho Mira Tocando Un Un Tantito Aparte Pero Sí O sea La Cuega El Chomer Nació O sea Porque Ya Lo habíamos Dicho Sí Eso Quería Esa Ayuda La Cuega Nació Porque Queríamos Organizar Un Torneo Vamos Más Para Atrás El Capitán Del Equipo Mexicano Es Un Cuato Que Vive En Chicago Eso No Quiero Hablar Del Tema Pero Y Este Su Hermano Dijo Oye Vamos A un Torneo En Mérida Queremos Un Torneo En Mérida Ayúdanos Ustedes Porque Ellos Ni hablan Español No Pero Tienen Familiar Mérida Y Suena Interesante Vamos A verlo Y Otro Cuato Dijo En Cancún Está Mejor O sea Trae Más Suena Interesante Entonces Empezamos A hacer La Revolución Y De hecho Se iba A hacer Revolución Y El Cuato Dijo Bueno Vamos A hacer Para La Cereografía Imprimimos Cosas En Papel Y Las Ponemos Ahí Como Cereografía Dije Que No 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 Y Comprarlas Es inviable O sea Porque Comprar Para 20 Mesas Está Cabrón Porque Esperábamos 40 Personas Entonces Comprar Es Para 40 Mesas Es Inviable A ver Yo me voy A poner A hacer La Cereografía Y Me Empecé A poner Cereografía Y Vi Que Tenía Talento Y Empecé A hacer Esto Y Así Nació La Después Me ¿Lo estás Haciendo? Me dije ¿Cómo crees? Sí, sí Y salió ¿Qué pasó? Una vez que empezamos A trabajar Esa parte Que nos va a hacer La novena Y queremos Hacer El torneo También nos Contactamos Con este Sebas De Mérida Y oye Si lo hacemos Conjunto Y demás Una de las ideas Que tenemos Es hacer Un torneo De diferentes Sistemas En Cancún De Todo esto Como nace Pues porque Queremos hacerlo ¿Quién lo está Organizando? Nosotros Nosotros queremos Hacerlo Y eventualmente Estamos viendo Si la comunidad De X-Wing También le quiere Participar La de Nación De 40 Sea también En Cancún La pandemia Paró muchas cosas Y tenemos que volver A retomarlo Pero la idea Está Y muy probablemente Lo vayamos a hacer ¿Qué significa esto? Que no estamos esperando A ver Quién organiza El torneo No estamos esperando A ver Quién hace El nacional De lo que sea Lo vamos a hacer Con una u otra Lo que Hemos logrado Ahorita Con toda La comunidad Con Warmex Y demás Es acercar A todas Las comunidades Para que Que se haga En serio Esperemos que La comunidad De Capitán Vaya al torneo De Cancún De 40k O sea O las diferentes Comunidades De Infinity Que están Regaladas Por toda La República Vayan a Cancún A participar En el nacional Cancún Está lejos Tal vez Pero pues Es un lugar Turístico Más interesante Que se nos ocurra Está muy bien La verdad Está muy chido Porque también Hacerlo aquí En la Ciudad de México Estarga del Carajo O sea De entrar ¿Quién quiere Venir aquí? Exacto A la inmundicia ¿Sabes cuál es el tema? Cuando invitamos A los gringos Dijimos Vamos a ir a la Ciudad de México Los gringos nos dijeron De O sea Como que ¿Para qué voy a la Ciudad de México? ¿No? Le dijimos Oye Vamos a Cancún Y tienes un All inclusive Y no sé qué Dijo Claro Y me llevo la esposa Y a las hijas Y no sé qué Y la dejamos ahí Yo me voy a jugar Con mis amigos Este Un torneo Exacto Así que No sé cuándo vaya a ser O sea Tengo que volver a sentarme Ya estamos medio platicando Queremos ver Cómo va a salir La salida de la pandemia Pero en 2022 Muy probablemente Va a haber un torneo En Cancún Probablemente En los nacionales No lo sé Pero Es el ejemplo Que estamos buscando De que sí Se pueden hacer las cosas De que sí Podemos estar buscando Comunidades más fuertes Más grandes Busquen a quién Están dirigiendo Esa parte Warmex les ayuda A hacer esto Así de Yo vivo por acá ¿Dónde hay alguien aquí? O sea Veracruz tiene como Chorrecientas comunidades Que están jugando Warhammer Infinity Underworld Blood Bowl Estamos tratando de juntar Todas las comunidades De Veracruz Porque están regadas Como Veracruz Es un estado muy largo Y están despergadas Por todas partes Estamos tratando de juntar Así de A ver este de aquí Y este de acá Y este de acá Vayan buscando O sea Creo que es un buen inicio Pasemos de jugar De las casas A jugar en comunidades Ese creo que es El punto interesante El espacio de juego Debe ser la comunidad Y el lugar Pues donde lo encuentren ¿No? Donde sea O sea Agradezco a todos los amigos Que he hecho A través del hobby Y que juntos Hemos hecho una comunidad Que nada más nos falta Hacerla más fuerte Y que en el camino Estamos de hacerlo Antes de terminar Les recuerdo Precisamente Ya lo mencionamos mucho Está el grupo En Facebook De Warmex W-A-R-M-X Búsquenlo Precisamente Para unirse Y participar En esto Que estamos diciendo Así que acérquense A la comunidad De comunidades Y del juego Que les interese Pues ya iremos Creciéndolos ¿No? Y bueno Chomer Pues ha sido Un verdadero gusto Y ha sido muy ilustrativo Muy interesante Esta charla Creo que se puso Muy bueno La verdad Nos vamos Con muchas cosas En la cabeza Siempre Siempre En estas calvas Cabezas nuestras Siempre se Se llenan de ideas Hay brillantes ideas Brillantes ideas Yo por eso tengo apagada La lámpara Si no estaría Deslumbrando aquí A todo mundo Eso Pero bueno Este Ya mencionamos La cueva de Chomer Pero por favor Dinos Chomer ¿Dónde te puede encontrar La gente que quiera Seguirte Y que quiera preguntarte algo? Me puedo encontrar En la cueva de Chomer En YouTube Que les prometo Ya bajé El otro editor De video Espero sacar Este martes video Y en Gladius Que estamos sacando Varias cosas interesantes Que estamos ahí trabajando Para volver a integrarlas Es más Quiero platicar Si me permites Dar dos segundos De Gladius Gladius lo cree Como un canal Para la comunidad Para diferentes comunidades Diferentes temas de juegos O sea Lo he empezado a hacer Como con novena Porque es lo que sé O sea Es lo que domino Es lo que trabajo Pero si alguien Alguien dice Yo quiero hacer Reportes de batalla De algo Chomer Échame la mano Con gusto Hacer un canal Toma tiempo El señor enfermo Me ayudó Durante todo el año pasado A encontrarlo Me costó tiempo Dinero Esfuerzo Entender Editar Y demás Si alguien quiere hacer algo Y decir No quiero estar editando Pero quiero hacer algo Quiero hablar del lore Quiero hablar de algo De mi juego Ya sea Cuarenta mil X-Wing O demás Acérquese a mí Y con gusto Empezamos a trabajar Sobre esa parte Entonces Gladius Lo cree Para hacer más A canales más Que se acerquen A todo lo que quieren Entonces Yo quiero hablar Pero te falta un foro Aquí está Gladius Entonces Gladius Es el canal diseñado Para eso Y ahí vamos Poquito a poquito Qué chido Ahí tienen el mensaje Gente Acérquense A Chomer Ya sea en la cueva de Chomer O en Gladius ¿Cómo se llama? Gladius Wargames Wargaming Legion Gladius Wargaming Legion Para quien tenga Que la verdad es un tema Muy interesante Y qué bueno que lo mencionas O sea Aventarse el paquete De un canal de YouTube Es un tema Complicado Y hay que estar Un poco mal de la cabeza ¿Verdad? Muy mal Y para hacer dos canales Todavía peor Ay cállate Entonces Pues es una muy buena alternativa Gente Para que Para que la aprovechen Entonces En la cueva de Chomer Y en Gladius Wargaming Legion Pueden encontrar a Chomer Y en la cueva Todos los consejos De escenografía Para aquellos que quieran Jugar en casa Pues puedan hacerse algo Sin sangranza Demasiado los bolsillos Y además Del estilo que quieran Al principio Hablábamos de que Pues para 40 mil Necesitas un estilo Para este Infinity Necesitas otro Para Sigma O juegos medievales Fantásticos Este es otro Todos esos Los ha abordado Chomer Y seguramente Vienen más cosas Ahí yo ya Le he aventado Algunos buscapies Así que Ahí seguiremos en eso Está bueno Pues mi querido Chomer Muchas gracias Por acompañarme Fue un gusto Y no se vayan gente Porque todavía hay más